El ingeniero colombiano Raúl Romero tiene como meta lograr que en abril del 2018 al menos 50.000 panameños carguen su banco digital en el bolsillo usando la plataforma Neki. Estás abriendo una cuenta, te estamos dando la capacidad de enviar y recibir dinero a nivel nacional. O sea, en el concepto tradicional son giros virtualizados. Te estamos dando la capacidad y más de pagar en comercios sin necesidad de tener tarjetas. Entonces aquí tenemos una plataforma de payment. La aplicación tecnológica es una apuesta del Grupo Bancolombia para que los panameños tengan el primer banco digital en su teléfono celular, desde el cual puedan pagar cuentas, ahorrar, hacer transferencias o negocios, según se vayan implementando las diferentes modalidades que la Superintendencia de Bancos de Panamá debe autorizar. De momento ya son 900 puntos Neki que operan en Panamá para los clientes y proyectan que en abril del próximo año sumen unos 50.000. La idea es que Neki y su espíritu es evolutivo, entonces no para en la solución que tenemos hoy. Cuando tú entras y bajas y descargas a Neki y te registras en 3-5 minutos, que la primera invitación es que conozcan una oportunidad de abrir una cuenta en el sector financiero en 3-5 minutos, en donde vas a tener seguridad absoluta porque está respaldada por un grupo como Banismo, tu dinero queda respaldado en esa cuenta. Dos, la seguridad del smartphone está en varias capas que van a permitir que tu dinero no se vaya a ser vulnerado si se te pierde el celular, si te lo roban, etc. Tres, vas a tener estas primeras alternativas que son de enviar y recibir dinero, de virtualizar el dinero y poderlo sacar, de enviar a otro lugar del país. La plataforma es gratuita y las transacciones que se realicen no tienen costo para el usuario. El nombre Neki, según Romero, viene de un vocablo indígena que significa KIA. ¡Gracias!